Vaya, vale Se confía, se confía, va, una buena partida No pido muchas, no pido muchas kills Solamente pido que sea una partida buena ¿No? Que lance buenas ultis, que salve A un Pokémon a punto de morirse y que sea Top la partida y que ganemos De forma épica en el Zapdos Robándolo yo de un bofetón, cualquier cosa así ¿Sabes? No pido mucho, no pido mucho, no pido mucho No pido mucho, no pido mucho No te atrevas a jugarlo con Bobo a huevo, la siguiente partida lo juego con Bobo a huevo Bobo Pero jugarlo con Bobo a huevo ya se merece el miembro Porque ahí no voy a quedar en Bipi Ahí te estás riendo de mí ¿Y si me apuras? ¿Y si me apuras? Los juegos de jungla Pero eso es el miembro por adelantado Si no Yo ya llevo suscrita dos meses, grande, caro Grande Eh, ya vale, espérate Rodeo, vamos para arriba No robes jungla, eh No le robes jungla al Pokémon, lo único que te pido Va, confío en ti, confío en ti, eh Confío en ti, va Eo, ¿qué tal, van? Tu, tu, tu Va, vale Ayuda, porque no lo robas, eh Vale Lo hicimos nosotros, menos mal Yo no me curo Sí, me curo durante un tiempito 86 de vida, nada más Es muy poco Es muy poco A ver No nos robaron Pokémon Pero Si nos robaron el El del centro, ¿sabes? Gracias por el follow Crack, bienvenido Eh, Estela Estela, que me estaba dando Vale, esta casa aquí No Uf, te estás metiendo muy apurado Casa ahí, no te curo Ahí no puedo curarte Vete, vete de aquí No puedo hacer nada, tío No puedo robar nada No puedo robar nada Ah, estamos malitos Estamos chiquitos, chavales Estamos chiquitos Estamos chiquitos Espero que el Bulbasaur defienda bien Vale Estamos muy chiquitos Tengo que tirar esto Para curarme El del medio No lo roban enseguida Esta gente juega muy bien Vale, me gusta Esta partida es la que me gusta Vale Esta partida es la que me gusta Voy a llevarlo con Velozalado Va Me lo llevo yo Vale Eh, ahí no puedo hacer gran cosa Es que no se arriesgan mucho Y date cuenta que Blitz Es un poco un cuerpo a cuerpo Tengo que actuar más bien de De un super un poquito más Lejano, ¿no? Creo que voy a casa, sí No, pero está en el medio abajo ¿Cómo van abajo? Ollenta a treinta y cinco Vale, vamos bastante bien Ufa, aquí hay mucho daño, eh Mucho daño, eh Vale, vale, vete, vete, vete Un poquito de presión y ya está Un poquito de presión y ya está Vale Estoy muy iniciando eso con el losito Pero te da igual La bendición ¿Pero te doy igual la bendición? ¿Cómo? Pero te da Te doy igual la bendición Ah, vale Pensé que me estabas diciendo Que te daba igual Tu bendición Y está feo eso Que no confíes, eh Atrás, atrás Hazte eso Hazte eso Hazte eso No, me quita nada De vida, mira Me acaba de tirar de los papilados No me quita nada Ufa, aún no evoluciona, eh Aún está chiquito, eh Aún está chiquito Mira aquel ¿A qué se cree que voy a estar viviendo En una hierba eternamente O algo o qué? Vale Y no presionó Ah, no presionó Vale Llevo refuerzo Vale Están jugando muy bien, eh Están jugando muy bien Me matan Probablemente Vale ¡Ey! ¿Se ha hecho miembro? What? Nada, me acabo de fistar Me acabo de fistar Me mata, me mata, me mata Me mata, eh ¿Quién se hizo miembro? ¿Quién se hizo miembro? ¿Quién se hizo? ¡Rock! ¡Enorme! Nada, lo llevo con bomba huevo Y de jungla Se viene, eh Se viene Bomba huevo y de jungla Te lo dije, lo voy a cumplir Te lo dije, lo voy a cumplir Abajo va muy bien Así que simplemente hay que defender el roto No hay que bajar, ¿vale? Va muy bien abajo Y se hicieron el tren, incluso Vale Grande equipo, grande Grande Siempre confía Siempre confía ¡Ahora! ¡Dale al Pikachu! ¡Dale al Pikachu! ¡Que la liga el Pikachu! ¡Que la liga el Pikachu! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Vale? Venimos aquí ¿Vale? ¿Vale? Puedo tirar ulti, ¿verdad? ¡Ya! ¡Murió! ¡No! ¡Murió por un pixel! ¡Murió por un pixel, tío! ¡Murió por un pixel, eh! ¡Uf! ¡Que vamos a hacer ahora, eh! ¡Que vamos a hacer ahora! ¿Por qué? ¡Murió al ser ahora, eh! No sé ni cómo acabo de sobrevivir de eso La verdad Pero, escúchame Vale, me dio la ulti de nuevo Eh, debería curarme, ¿verdad? Te doy eso Para que presiones un poquito Pero, escúchame ¡Joder! ¡Quiero llegar justo, tío! Y por un pixel de caca Es por la poca costumbre de ver eso, tío Y no hay nadie Nah, estamos Estamos súper raros No llego a nada A la hora de defender Uf, muy tarde Muy tarde Buah, es que aquí Meterme yo solo Es una liada Increíble Nah, estamos apestando Si no quedas MVP Dices un... ¿Cómo? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Buena ulti, eh Buena ulti Buena ulti, creo, eh ¿Fue buena ulti? Fue un GG Fue un GG de ulti Ese corazón es la ulti Nah, ya vale Eh... Muy lejos Muy lejos Estábamos jugando muy lejos La verdad Muy lejos como equipo Es decir, me estaba viendo Un Pokémon a un lado Otro en otro Y hoy me tengo que ir ¿Cuándo vuelva a ser directo? Alan, mañana Mañana directo nuevamente Aquí no hay nadie, eh Va Pero tío, ¿por qué tiro el escudo Y le da el que quiere? Eh, no sé para qué tiene Fla, pero Vale Nice No me está gustando nada La partida nueva No me está gustando nada La partida No me está gustando nada La partida Pero bueno Bueno Bueno, voy a curarme, sí Yo llevo a Budi Barrier Porque si la llevas Vas a flipar Lo que pone de escudo Con la ulti Creo que no la llevo, eh Creo que no la llevo Ahora que lo dice Creía Vale Es que la base esta Está sin tocar, eh Le pongo el escudo Le pongo el escudo a Lucario Para que no muera Le pongo el escudo por aquí Vale, creo que está bien hecho, eh Creo que está muy bien hecho Lo que acaba de pasar ahora, eh Creo que está muy bien hecho Creo que está muy bien hecho Lo que acaba de pasar, eh Es que Claro Es un support Que no estoy acostumbrado Por el tema de que No tengo que Sale, sale, sale Sale del rango Sale del rango y haz Sale del rango y haz Es que es un support Totalmente diferente, ¿sabes? Se juega totalmente distinto Es más como No sé, no sé explicarme Pero no es tanto De hacer daño Sino de cubrir A los compañeros E intentar no morir Subirle el ataque Subirle la velocidad Se basa en otro Estilo de support Que no estoy nada Acostumbrado a jugar Y te das cuenta Cuando juegas ¿Ves? Haces que aguanten mucho Los compañeros O haces que peguen Una pasada Pero claro Aquí yo, por ejemplo Ahora mismo estoy un poco bozo La La cuadra Vendrá por mí, ¿no? Supongo No No le di Vale Yo no sé cómo estoy sobreviviendo También te digo Yo no sé cómo estoy sobreviviendo Aquí en esta guerra Pero esta guerra Estoy sobreviviendo Como Como un perro En cualquier lado del mundo ¿Sabes? Es decir Estoy sobreviviendo De forma exagerada Let's go La de kill que están haciendo Mis compañeros Es Es brutal Pero exagerada Ahí no puedo curar a nadie Así que nada Además ya es muerto Vale Ese muerto Y ahora queda solamente ese Vale Y ahora hago así Y hago Vamos Todo para adentro Y GG, ¿no? GG bien jugado GG bien jugado Espérate Por lo menos se nos liga ¡Vamos, Rode! ¡Llévame! Sí, la verdad es que me vas a quitar un montón Con amortiguador curas Con velos ganados no cura Pero protege No, sí, protege y bastante además Protege y bastante Bueno, los soportes que solo curan A uno me dan top A ver Mete escudo solamente a uno Y la ulti también Mato lo mismo Nada, dos miembros hoy del canal Increíble Roque Increíble Bueno, ya vale Un poquito menos de Soporte aquí Bueno A ver No está mal